¿Qué nos trae el boletín de visa en esta ocasión? Bueno, nos dice el boletín de visa que están trabajando para cita consular con los hijos de ciudadanos solteros F1, 22 de octubre del 2015. Eso es para República Dominicana, para México, 8 de mayo del 2002. F2A, 15 de noviembre de 2021. Todas aquellas personas, señores, que son categoría F2A, que son esposos de residentes e hijos menores de 21 años, que tienen visa disponible 15 de noviembre de 2021, hacia atrás, y que completaron los seis pasos hace aproximadamente dos años, tendrán cita consular en cualquier momento. Eso es para República Dominicana y para México, los de el 1 de febrero del 2021. Ahí está un poquito más atrasado el boletín de visa en la tabla A, categoría F2A. F2B, 1 de mayo de 2016. Atención, 1 de mayo del 2016, categoría F2B. Si usted corresponde a junio, julio, debe esperar primero que el boletín de visa avance y esté por encima de su fecha de prioridad para usted tener cita consular. Para México, F2B, 8 de julio del 2004. Así es. F3B, 1 de abril 2010, República Dominicana. Para México, F3B, 1 de marzo del 2000. F4B, para República Dominicana, 1 de agosto del 2007. Y para México, 8 de febrero del 2001. Entonces, señores, nos vamos con la tabla B del boletín de visa, que esta nos habla del tiempo que nos queda para nosotros hacer el proceso del Centro Nacional de Visa a los seis pasos. F1, 1 de septiembre de 2017. F2A, están a la par con el tiempo prácticamente noviembre de 2023. F2B, 1 de enero de 2017. F3, 1 de octubre de 2010. Y F4, 1 de marzo del 2008. Si usted corresponde a esa fecha de prioridad en la tabla B, pues ya en cualquier momento usted va a hacer los seis pasos. De lo contrario, debe esperar un poquito más a que el boletín avance y le den acceso para realizar ese proceso del National Visa Center. F1, para México, 1 de abril 2005. F2B, México, 1 de mayo 2005, para seis pasos. F3, México, 15 de junio 2001. Y F4, México, 28 de abril del 2001. Eso es, señores, lo que se mueve con el boletín de visas correspondiente al mes de julio del 2024. Vamos al segundo corte comercial y estamos de regreso con ustedes en Preguntas y Respuestas.